El 29 de septiembre de 2014, Kyle Svejovis, un miembro de Hell's Angels de 34 años y autoproclamado satanista, fue declarado culpable de secuestrar y desmembrar a tres hombres en Pittsfield, Massachusetts. Recibió tres cadenas perpetuas consecutivas, pero su reacción conmocionó a todo el tribunal. Aquí están los 10 Hell's Angels más peligrosos reaccionando a cadenas perpetuas. 10. Zane Paola Wallace En 2019, Zane Paola Wallace, un prospecto de los Hell's Angels, fue condenado a cadena perpetua por un periodo mínimo sin libertad condicional de 15 años y medio por el asesinato de su ex amante Wilson, una madre de dos hijos de 30 años. Según múltiples informes de testigos, él la había golpeado repetidamente en los meses previos a su muerte. Una pregunta común que surgió en este caso fue, ¿cómo ella no supo que estaba entrando en una relación con el diablo? Tuvieron una breve relación cuando eran adolescentes, pero no duraría mucho. Eventualmente, tomaron caminos separados, pero unos nueve meses antes de su muerte, decidieron continuar con su relación. Pero Wallace ya no era el mismo hombre que ella una vez conoció. Wilson a menudo se veía con lesiones, y la gente incluso testificó que la habían visto ser golpeada por Wallace en un club de los Hell's Angels. También era conocido por amenazarla de las maneras más viles que puedes imaginar. En numerosas ocasiones, se le escuchó decirle que le cortaría la garganta y esparciría su cerebro en el pavimento. El 31 de julio de 2019, las amenazas vacías se convirtieron en realidad cuando Wallace la golpeó tan fuertemente que ella perdió varios dientes, tenía cicatrices y costillas rotas. El cuerpo sin vida de Wilson fue eventualmente descubierto por Stephen Wallace Zane, el padre de Wallace, después de que recibiera una llamada de su hijo pidiendo ayuda. Luego llamó a la hermana y a la madre de Wallace y juntos la arrojaron a la sala de emergencias del hospital sin ayuda alguna. Más tarde, fue encontrada por el equipo médico, pero su caso se había vuelto tan crítico que el hospital no pudo tratarla. En ese punto, se vieron obligados a transferirla a otro hospital, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. El 2 de agosto de 2019, Wilson murió en el hospital de Wellington. A su vez, Wallace fue arrestado y su juicio comenzó dos años después. Sin embargo, debido a algunos problemas relacionados con la evidencia médica, su juicio se pospuso para 2022. Antes de ser pospuesto, Wallace se declaró no culpable del cargo de asesinato contra él, pero eventualmente ingresó un alegato de culpabilidad en junio de 2022. El día que fue sentenciado, se tuvo que aumentar la seguridad en el tribunal para asegurar que no hubiera desorden de ley y el orden. Y tan pronto como Wallace entró a la sala del tribunal, las cosas se tensaron. Después de que el juez lo sentenciara a cadena perpetua, con un periodo mínimo sin libertad condicional de 15 años, se veía tan derrotado que sus ojos reflejaban resignación. Su madre y hermana también fueron condenadas por intentar prevenir el curso de la justicia en relación con la muerte de Wilson. En julio de 2013, acusado de asesinato en segundo grado y uso de un arma de fuego para cometer un delito grave, Jay Witt enfrentó un juicio en conexión con la muerte de William Furlong, quien fue encontrado muerto en una casa club de motociclistas Hells Angels. El video detallado de vigilancia ubicó a Witt en la escena del crimen. Cuando ocurrió el asesinato, el video de vigilancia fuera de la casa club mostró a él y a su novia entrando alrededor de las 2.15 am. Furlong aparece justo antes de las 5 am. De repente, muestra a Witt y su novia saliendo con una bolsa de plástico. Él estaba limpiando las manijas de las puertas antes de alejarse conduciendo en un Chevy Cruze. Durante una entrevista con las autoridades, la novia de Witt le dijo al sargento de policía que todo lo que sabía era que Witt la despertó alegando haber peleado con alguien y que encontraría un cuerpo abajo. Finalmente fue detenido dos semanas después que se le emitiera una orden de arresto y durante los procedimientos judiciales, los fiscales argumentaron que Witt habían estado peleando antes del asesinato. El fiscal solicitó la sentencia máxima por homicidio involuntario y enfatizó el hecho que sería más fácil llamar a ese caso un caso de homicidio que involucra a personas de club de motociclistas Hells Angels. Pero eso solo degrada la humanidad del señor Furlong. Las cosas tomaron un giro salvaje cuando el sargento Jenkins del departamento de policía de Omaha testificó que el cuerpo sin vida de Furlong fue encontrado entre un sofá y una barra en la casa club. Una mujer no identificada afirmó que Witt mató a Furlong después de una discusión y la obligó a ayudar a eliminar la evidencia de la escena. El 14 de julio de 2013. En la sentencia, Huss reveló que Witt intentó hacerlo parecer como si hubiera sido un allanamiento por parte de un club de motociclistas rival. Y la única persona que podría proporcionar más información sobre el caso sigue siendo Witt. Sin embargo, se negó a cooperar con las autoridades. Finalmente se declaró no contesta a los tres cargos relacionados con el asesinato de William Furlong y debía cumplir 22 años y medio obligatorios en prisión después de ser encontrado culpable de cargos que incluían homicidio involuntario, uso de un arma mortal y posesión de un arma mortal. Mientras se leía su sentencia, su rostro estaba desprovisto de cualquier emoción. No viviría lo suficiente para ver el exterior de las paredes de la prisión, ya que murió el 25 de septiembre de 2019. La causa exacta aún se desconoce, pero los funcionarios dijeron que estaba siendo tratado por condiciones médicas. Número 8. Hayus Vejovis En septiembre de 2011, Hayus Vejovis fue acusado de secuestro en primer grado, intimidación de testigos y asesinato de David Glasser, Edward Frampton y Richard Chadwell. Pero esta no fue la primera vez que tuvo problemas con la ley. Originalmente de Augusta Maine, Hayus nació como Roy Gottfinski Jr., pero cambió legalmente su nombre y cuerpo en 2008 para adaptarse a su nueva persona. Inspirado en un personaje de Twilight y un dios romano, quien se creía había escapado del infierno, lucía perfecto para ese papel. Se sintió atraído por el lado más oscuro de la existencia y encontró refugio dentro del club de motociclistas Hells Angels. Anteriormente tuvo un encuentro con la ley que demostró que tenía cierta tendencia psicótica. En 1999, Hayus y su entonces novia impactaron los titulares cuando secuestraron a una chica y brutalmente rajaron su cuerpo con una navaja y comenzaron a realizar un ritual satánico. Fueron encontrados culpables en 2000 y cumpliendo solo tres años de una sentencia de 10 años por asalto agravado o elevado y conducta imprudente. Y para solo mostrar lo perturbador que realmente era este hombre, todo esto fue antes de que incluso se convirtiera en un miembro de Hells Angels. Los fiscales alegaron que Hayus había ayudado a Hall, de 37 años, y a Chaliu, de 47 años, a secuestrar y asesinar tres hombres. Su juicio se trasladó a un tribunal superior de Hampton porque temía que la amplia publicidad de ese caso en el condado de Berkshire impediría una selección justa del jurado. Sin embargo, insistió en su inocencia a lo largo del caso. Hayus fue declarado culpable de secuestrar, asesinar y desmembrar a las tres víctimas. También fue declarado culpable de tres cargos de secuestro y cargos de intimidación de un testigo en los asesinatos de los tres hombres. No decidió bien el jurado y estalló en la sala gritando. Desde entonces, Hayus Vejovis intentó apelar, pero su caso fue rechazado. Número 7 Adam Lee Hall En julio de 2009, en la ciudad de Massachusetts, Adam Lee Hall agredió a Glasser con un bate de béisbol porque creía que le había robado. Glasser luego informó a la policía y Hall fue arrestado y acusado de asalto y agresión con un arma peligrosa. Un año después, mientras el caso aún estaba pendiente, Hall intentó desacreditar a Glasser como testigo, incriminándolo por secuestro y posesión de armas de fuego, pero la policía pudo ver a través de sus trucos y esto le valió a Hall más cargos. Sin embargo, aún era un hombre libre. Fue entonces cuando se puso en contacto con Claude y Vaiovis. El 27 de agosto de 2011 fue la última vez que se vio a las víctimas por última vez antes de que sus cuerpos mutilados fueran descubiertos 13 días después y si nos basamos en el expediente judicial, Edward Farmington y Robert Chadwell fueron asesinados de manera inquietante y luego transportados en el Buick de Hall, desmembrando y enterrando en una zanja. Al comenzar el juicio, los testigos comenzaron a declarar, empezando por una exnovia de Hall. Ella testificó que tenía tres armas de fuego ocultas en una bolsa de comida para perros la noche del asesinato de 2011. Como si eso no fuera suficiente, Rose Dawson testificó que Hall la visitó por la mañana y le pidió que comprara lejía para limpiar su coche junto con otra testigo, Alexandra Elvey. Ella señaló un líquido marrón que salió del maletero del coche. Dawson también habló de una noche en la casa club de los Hells Angels, donde Hall y otros se burlaban de las víctimas. El juicio todavía no estuvo exento de algún drama durante los procedimientos judiciales. Fue encontrado culpable de tres cargos de asesinato, cuatro cargos de secuestro, cuatro cargos de intimidación de testigos, asalto, agresión con un arma peligrosa y conspiración. Sin embargo, fue encontrado no culpable de dos cargos de intimidación de testigos, extorsión y secuestro. Mientras se leía el veredicto del jurado, Hall parecía devastado y se podrían escuchar lágrimas de fondo. Por los cargos de los que fue encontrado culpable, Adam Lee Hall fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Este caso atrajo tanta atención que los medios terminaron trasladando el juicio de Berkshire a Springfield. Número 6. Richard DeVries. En octubre de 2020, Richard DeVries fue arrestado durante una audiencia judicial, junto con otros cargos de crimen organizados relacionados con un tiroteo en Henderson Highway. Los cargos asociados con el cargo de crimen organizado, incluyendo conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, agresión y disparo de un arma de fuego, hacía una estructura ocupada. Según los fiscales, el 29 de mayo, DeVries, junto con otro miembro de los Hells Angels, abrió fuego contra seis motociclistas de vagos en una autopista de Estados Unidos. Un testigo le dijo a despachadores de policía que había visto a los Hells Angels detenidos en una salida de emergencia y parecieran estar esperando a que los motociclistas pasaran. Algunos miembros de los Hells Angels del tiroteo fueron vistos más tarde en grabaciones de seguridad en una ubicación de Harley-Davidson estacionando sus motos en el garage secreto. Los fiscales creían que el ataque podría haber sido en represalia por un tiroteo en San Bernardino, que resultó la muerte en un miembro de los Hells Angels. Y aunque un miembro de los vagos disputó esta afirmación, sigue siendo un debate muy fuerte. La policía también descubrió múltiples casquillos de bala que habían sido disparados a lo largo de la autopista. Era incierto si fue una batalla a tiros completa involucrando al grupo de vagos o si los heridos reportados habían sufrido heridas de bala. DeVries fue arrestado inicialmente junto con Aaron Chun, Cameron Trike y Russell Smith, a quienes los fiscales han identificado como prospectos. Según los fiscales, la sección de Hells Angels de Las Vegas había estado operando como un sindicato de crimen durante más de tres años, y DeVries estaba directamente involucrado en la financiación de la organización. Mientras se llevaban a cabo los procedimientos judiciales, fuera tomado bajo custodia y fijó su fianza en 250 mil dólares. Y como la mayoría de los miembros de Hells Angels, DeVries no mostró emoción e incluso parecía bastante cooperativo. No hubo noticias de que pagara la fianza, lo que significa que todavía está detenido por las autoridades. Número 5. Frank Hannabath Entre 2009 y 2013, Frank Hannabath, y notorio líder del club de motociclistas Hells Angels en Europa, lideró un ejército de más de 50 motociclistas, en lo que podría describirse simplemente como actividades ilegales a gran escala. Algunas de las actividades incluyen crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de armas, entre otras cosas. Fue arrestado junto con otros 46 miembros del club de motociclistas y fueron acusados de orquestar una red de crimen organizado que incluye extorsión, proxenitismo, armas de fuego ilegales y atrevidos robos en la isla española de Mallorca en Ibiza. Los cargos contra Hannabath conllevan una sentencia de 13 años y una multa de 4.5 millones de dólares por pertenencia a un grupo criminal, lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego. Otros miembros se enfrentan hasta 38 años de prisión por involucramiento en anillos de prostitución variados, tráfico de drogas. De todas las historias de los House Angels mencionadas, la historia de Frank fue un golpe importante a las actividades siniestras del club de motociclistas y es una revelación sobre las actividades de este supuestamente ordinario club de motociclistas. Antes de que el juicio se completara, Hannabath ejerció su derecho a hacer una declaración final. Y si has estado siguiendo este video, entonces ya tienes una idea de lo que dijo. Como cualquier otro miembro de los House Angels, declaró que los House Angels no son una organización criminal. Enfatizó que cada miembro tiene una membresía igual. Negó la existencia de un presidente en cualquier nivel en absoluto, y mientras muchos acusados optan por acuerdos de culpabilidad de multas, Hannabath rechazó cualquier acuerdo de culpabilidad, mantuvo una cara seria a lo largo del juicio, e incluso cuando el juez lo sentenció a 13 años, pareció imperturbable. Número 4. David Shalhou Agosto de 2011, los restos desfigurados de tres hombres en Pittsfield fueron descubiertos en Peque por agencias policiales que revelaron que las víctimas fueron secuestradas, disparadas y luego desmedidas. Todos estos actos atroces están relacionados con tres hombres, Adam Lee Hall, Hyess Vejovis y David Shalhou. Fue juzgado como segundo acusado en el caso triple homicidio de 2011 que trajo la tensión nacional debido a la naturaleza inquietante de los asesinatos. Aunque negó los cargos de asesinato y otros delitos relacionados, David Casey, un testigo ocular clave, describió en detalle cómo Shalhou y sus cómplices Hall y Vejovis masacraron a los tres hombres cortando sus cuerpos en pedazos. Al principio no había pruebas que vincularan a Shalhou con los asesinatos, sin embargo, los fiscales en su juicio decidieron usar los testimonios de informantes de la cárcel como evidencia contra Shalhou. Uno de los informantes, conocido como Christopher Letalian, declaró que mientras Shalhou había estado en la casa de corrección del condado de Berkshire en septiembre de 2011, le había dicho. Conseguí un cuerpo. No solo tengo un cuerpo, tengo tres cuerpos. No solo tengo tres cuerpos, sino que los hice desaparecer. No solo los hice desaparecer, sino que 14 días después los encontraron cortados en pedazos en el fondo de una santa. Pero por muy loco que parezca, esa no fue la única declaración de un testigo. La siguiente es simplemente horripilante. Justo antes de su juicio, Shalhou fue trasladado al centro correccional Sousa Beranowski, donde conoció a un miembro de la hermandad Aria, Jethro Kempten. Kempten testificó que el acusado había descrito su papel en el asesinato de las tres víctimas. Según Kempten, Shalhou llamó a la puerta de la víctima objetivo y cuando entraron a buscarlo, descubrieron que tenía dos amigos esa noche. Kempten también agregó que Shalhou no tenía remordimiento por nada de lo que dijo esa noche. Dijo que Shalhou mencionó en broma que, mientras disparaba a los chicos, uno de ellos huyó desnudo al bosque. También mencionó que el acusado dejó reposar los cuerpos de las víctimas por un tiempo para evitar ensuciarlos cuando los desmembraban. Después de que el jurado escuchara los testimonios presentados ante el tribunal, deliberaron y regresaron con un veredicto de culpabilidad. Pero cuando los doce miembros del jurado fueron encuestados individualmente, una persona dijo que no había llegado a esa decisión. Por lo tanto, el juez del Tribunal Superior de Hampton declaró nulo ese veredicto ya que querían un veredicto unánime. Cuando el jurado se reunió de nuevo, habían alcanzado un voto unánime que encontró a Shalhou culpable de todos los cargos en su contra. Describir la conducta del acusado como atroz sería quedarse corto. Las víctimas habían sido sometidas a la muerte de una manera depravada y ciertamente alegró a la mayoría de las personas que siguieron el caso cuando el juez dijo que no dudaría en imponer la sentencia más dura posible en el estado de Massachusetts. David Shalhou fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional por tres asesinatos. Mientras se leía el veredicto del jurado, Shalhou parecía no ser afectado por la decisión. Era casi como si hubiera sucumbido al destino. Número 3. Joseph Lancia. El presidente del capítulo de Rhode Island de los Angels, Joseph Lancia, se llevó a la tribunal superior en handcuffs. El líder del biker fue arrestado la noche de la noche de una lucha en el club de Cadillac Lounge. Junio de 2019. El líder del club Hells Angels en Rhode Island, Joseph Lancia, fue arrestado tras una investigación sobre informes de disparos y enfrentó cargos relacionados con intentar matar a un ex prospecto del club. Esa mañana, la víctima conducía un camión semi-max pasando por el club ubicado en Wendell Street, cuando el acusado Lancia sacó una pistola semi-automática calibre 25 y disparó un solo tiro al camión. Afortunadamente para la víctima, giró en la siguiente calle y alertó a la policía de Rhode Island. Unos segundos. El equipo táctico de la policía de Rhode Island había rodeado el área y ejecutado una orden de registro donde se encontraba Lancia. ¿Quién está dentro de la calle 161 de la calle de México? ¿Es la policía estadounidense? Vengan con sus manos. Hazlo ahora. Durante la búsqueda, el equipo táctico descubrió tres pistolas y diferentes tipos de municiones. Encontraron la bala calibre 25 disparado por Lancia en la puerta del lado del pasajero del camión. Fue arrestado, pero se le concedió la libertad bajo fianza. Después de su liberación, decidió mantener un bajo perfil. Por lo menos de un año después, ocurrió un desastre otra vez. Febrero de 2020. El líder de Hells Angels Motorcycle Club estuvo en las noticias nuevamente, esta vez por un altercado en el club. Un oficial que trabajaba en detalle en el club, presenció a Lancia golpear a un guardia de seguridad y, aunque el guardia no quería presentar cargos, la policía ya lo había presenciado. Esto significa que Lancia había violado los términos de su fianza en 2019 y fue acusado de conducta desordenada. Su abogado intentó defenderlo, sin embargo, el tribunal no se convenció por el resultado, por lo que fue retenido sin fianza. Sin embargo, esto no sería el último que oiríamos de Lancia. En 2022 solicitó a la juez que ahora presidía el caso, la jueza Christian E. Rogers, se recusara el caso porque su esposo era teniente del departamento de la policía de Rhode Island. Argumentó que el matrimonio de Rogers con el jefe de policía de Little Compton, Scott Rains, hacía que fuera inapropiado para ella juzgar su caso. Los riesgos mostraron que su solicitud se originó en una redada en la que el esposo de la jueza Rogers no estuvo involucrado. Como podrías haber adivinado, ella no recusó debido a la falta de evidencia, pero Lancia hizo algo sorprendente antes de que su fallo se finalizara. Se declaró sin contestar a los cargos y en un acuerdo de declaración recibió una sentencia de 15 años en el Instituto Correccional para Adultos, 5 años a cumplir 10 años en libertad condicional. También fue condenado a 3 años de prisión por el cargo de asalto, concurrentemente con la sentencia anterior. Además, la jueza impuso una orden de no contacto entre Lancia y la víctima Richard, asegurando su protección por 8 años. La jueza también ordenó que pagara 3.650 dólares en restitución durante la sentencia. Lancia declinó dirigirse al tribunal y mantuvo una cara muy seria, casi carente de cualquier emoción. El 26 de mayo de 2017 es un día que los nativos de Portland no olvidarán en mucho tiempo. Tres personas fueron brutalmente apuñaladas en un tren max por Jeremy Christian después de ser confrontado por gritar insultos racistas y antimusulmanes a dos adolescentes afroamericanas. Dos de las víctimas, Ricky John y Taliesin Myrdin, perdieron la vida, mientras que el tercero, Michael Fletcher, sobrevivió a heridas graves. Christian fue arrestado e inculpado poco después del ataque con cargos de asesinato e intento de asesinato, entre otros crímeres. Según los testigos presenciales, todo comenzó alrededor de las 4.30 pm. Christian comenzó a agredir racialmente a adolescentes afirmando que él era un contribuyente y que las personas de color estaban arruinando la ciudad. Mientras el hombre continuaba con su diatriba, se escuchó al operador del tren por el altavoz diciendo, quienquiera que esté creando la perturbación necesita salir del tren inmediatamente. Esto no disuadió a Jeremy, de hecho, esto solo pareció enfurecerlo más. Comenzó a dirigir su diatriba a una chica musulmana somalí que llevaba un hijab y su amiga no musulmana, una chica afroamericana. Por miedo, se movieron hacia la parte trasera del tren que fue entonces cuando las víctimas intervinieron para formar una barrera entre Christian y las chicas. Hubo un poco de forzajeo y Christian amenazó con matar a quien quiera que lo tocara. Y en un abrir y cerrar de ojos, había apuñalado sin piedad a las víctimas. Luego, estalló un alboroto en el tren con todos corriendo en todas direcciones. Algunas personas se quedaron para amistrar los primeros auxilios a las víctimas, mientras que otros persiguieron a Christian mientras llamaban al 911. Fue arrestado un poco después del apuñalamiento y, fiel a su carácter, no mostró ningún tipo de remordimiento. Las imágenes del video del coche patrulla muestran a Christian diciendo después de su arresto, Acabo de apuñalar a un grupo de hijos de su puta en el cuello. Puedo morir en prisión como un hombre feliz. El 6 de junio de 2017, el gran jurado del condado de Multnomah acusó a Christian de 15 cargos. 11 estaban relacionados con los apuñalamientos del 26 de mayo. Dos cargos de asesinato agravado, un cargo de intento de asesinato agravado, un cargo de asalto de primer grado y dos cargos de amenaza y cuatro relacionados con la conducta el día antes del apuñalamiento, cuando Christian danzó una botella de plástico a una mujer afroamericana en la estación de tren Max. Esto no fue todo. Otro estallido ocurrió en una aparición en la corte el 7 de junio y simplemente no había manera de detener a este sujeto. Christian se declaró no culpable de todos los cargos, pero su comportamiento durante el procedimiento mostró que era de hecho una persona inestable, gritando a los testigos antes de que tuviera que ser retirado de la sala del tribunal por abusar racialmente de un testigo. 1. Walt Sweeney Verano de 2016, Walt Sweeney, un miembro de pleno derecho de 48 años de la notoria banda de motociclistas Hells Angels en el Reino Unido, recibió una sentencia por ataque no provocado a un niño y su tío, y cuando digo no provocado, lo digo en serio. Todo ocurrió el 5 de agosto de 2013. Un tío estaba enseñando a su sobrino, que había estado luchando contra el cáncer, a montar una bicicleta en el callejón trasero entre Battleshell Street y Monken Avenue en East Kiltonen, cerca de la casa de Sweeney. De repente, escucharon una voz prominente de la propiedad de Sweeney preguntándoles qué estaban haciendo y diciéndoles que estaban siendo observados por una cámara de seguridad. Sin darle mucha importancia, especialmente porque no estaban haciendo nada malo, continuaron con sus asuntos normales, hasta que poco después Sweeney llegó en su camioneta y atacó con un bastón de metal, rompiendo el brazo del niño y golpeando repetidamente a su tío. Sweeney, que en ese momento ya tenía 10 condenas penales previas, la mitad de las cuales eran por agresión, no tenía ninguna razón para atacarlos. Las víctimas no lo conocían, no hicieron nada para provocar el ataque y todo lo que hicieron fue montar en bicicleta por la calle. El defensor intentó hacer un caso para Sweeney, diciendo que el señor sufría de paranoia severa y tenía miedo a ser robado. Pero la jueza de la corte del Tribunal de Reina, Sandra Zinek, dijo que se tomó el tiempo para agarrar un bastón de metal, subirse a un vehículo con un amigo y conducir hasta los jóvenes en el callejón trasero. Tuvo tiempo de detenerse, pero no lo hizo. En octubre de 2016, la jueza encontró a Sweeney culpable de asalto agravado y asalto con un arma después de un juicio en que la defensa de Sweeney argumentó que había estado fuera en un viaje de pesca en el momento del asalto. Las víctimas estaban desarmadas y eran mucho más pequeñas en estatura que el señor Sweeney, pero por alguna razón la actividad inocente de montar en bicicleta irritó al señor Sweeney. Las víctimas no presentaron su declaración de impacto de la víctima y el tío se ha mudado del vecindario porque, según ellos, no quieren tener nada que ver con él. Él tenía una mirada de arrepentimiento y resignación. Parecía que había aceptado su destino.